Y aquí el francés con plan botaño, buscaba telepias gironetas o chincholas a caridejas, encontró en cambio las hipnotas o rostros del amor a la indianud de los santos junto a la boca del orinoco. Junto a la voz del orinoco, urinó el cuidado del peligro, comía arroz yucas hormigas, los talos imantar de monos mirándose los cojodrilos en el silbido de las mojas, en el rugido de los tigres. Mientras se alzaban los temores como velas encampagadas, a la calor de esas hogueras, aquí el francés con plan botaño, entró en las dulces partes de la nube, Mientras giraban en la noche las catedrales medieguas. Todas las bellas jifres como planetas increíbles, apagándose en la mitad entre los pechos de la luz. Un mundo que hablaba en su sitio más suave, más poderoso, que la sea, más bello que los tigres en la luz violeta de su vientre. O que los cocodrilos, bocas de los rinocos, pa' de los ríos, o que las bocas, onduladas, como el cante del Cedas Viril. Temió amor a uno con su revista directorio, boquín se ve de miedo, cuando alguno robó a la India, no acordarse de su carne, de su parte destinada, al amor muy duro y otro, sino para hacerla volver a la desencadenada selva, o sacarla del amor al otro mundo, o amor en nuestro mundo. Hueso común, pomplán, decía alrededor. Hermano cocorrido, di donde está nubre la dulzona, de varios pechos a saber. El que te da leche de amor, el que te apaga la maldad, el que te viste contra el miedo, el que se apaga en la caída, porque no sabe si te alzará. O al tigre de rayas de rey, ¿dónde está nubre tigre tigre? Ahora, salido de mi sangre, o a la boa, ¿dónde está nubre la de la luna en las rodillas? La de la luna en las rodillas se la llevaron y con plan, no quiso saber más de estrellas, o de misterios de la mar, o de volcanes encendidos, o de plantas que se acercían. Y aunque se fue del orinoco, de su serrumbe suave muy verde, y aunque luego la esperatís, la josefina de Napoleón, y aunque ella dejó sus brazos para morirse de la vez, aquí volvió el volcranamón y nunca jamás la encontró. Pero comía yucas, hormigas, anrós, manjar de mono, plátanos, y bebía aguas del orinoco como quien come a una mujer, como quien bebe a una mujer. Y esta es la historia de un plan que le asimitó muchas plantillas del continente americano, pero él vivía en un polo, la de la luna en las rodillas, la de varios pechos de amor, la de planetas apagada, como la guía tipeña, volando abriendo su mitad, para el reanse que la quería, como jardín, oh no, no, como la noche, no. ¡Gracias!